verdaderamente desquiciada es que está la candidata del frente amplio y ha llegado una desesperación tal la cual en serio no la habíamos visto ni lo hubiéramos imaginado ni en nuestros más remotos sueños o en la imaginación más loca que hayamos tenido mientras se dio el evento histórico el cual dejó con el hocico callado a la oposición un verdadero show gigantesco en el zócalo capitalino recordando aquellos eventos del presidente lópez obrador donde congloberaba decenas y cientos de miles bueno el día de ayer la doctora claudia schenbaum abarrotó el zócalo capitalino y esto dejó prácticamente sin esperanzas a los candidatos de la oposición y son chill para intentar jalar un poquito de reflectores hizo una verdadera locura llamó a un notario público y al puro estilo peñista porque recordemos el estilo de peña en muchas ocasiones dijo era y te lo firmo ante notario público cosa que no cumplió de hecho por ejemplo aquí en tabasco prometió hacer cinco distribuidores viales y no terminó ni uno y no hubo consecuencia alguna para peña nieto ni sus secuaces pero ella copiando el estilo priista pero llevándolo al extremo total firmó un pacto de sangre en serio así de desquiciada incluso hasta diabólica está la cosa mis hijos y el recuerdo de mis ancestros hago este juramento ante las leyes de mi país doy fe pública de este compromiso ante ustedes ciudadanos y ciudadanas y los beneficiarios de programas sociales yo soy chill galvez cuando asuma el cargo de presidenta de los estados unidos mexicanos no se eliminarán los programas sociales que son un derecho de las mexicanas y mexicanos y como estoy convencida que los mexicanos merecen más los voy a incrementar la pensión de adultos mayores empezará a los 60 años ahí procede a agarrar un aparatito de estos que usan los diabéticos para sacar sangre y mostrar la glucosa en que es lo más valioso que tengo de que no se van a quitar los programas sociales es un pacto de sangre que voy a respetar muchas gracias vamos a ganar no tengan duda vamos a ganar para que todos nos apoyen el próximo dos de junio le vamos a regresar la esperanza de méxico vamos a construir un méxico sin miedo un méxico próspero un méxico para las clases medias un méxico donde los pobres dejen de ser pobres muchas gracias y a votar guau 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 de verdad lo que acabamos de ver es increíble es es la muestra de la desesperación total que tiene la oposición a tal grado de firmar con sangre ahí se llevó el evento se llevó el evento se llevó a cabo en irapuato y no logró llenar un pequeño campo de fútbol esto comparándolo un poquito que no hay punto de comparación creo que tampoco tiene mucho caso hacerlo pero bueno lo republicamos porque lo puso epicmenio y es interesante no logró llenar 25 mil personas pero es de verdad increíble eh el nivel de locura ya de Xochitl Galvez es es de verdad una auténtica locura y ya debemos saber que hizo eh Lili Tellez quien pues bueno vemos como están completamente descoordinados la propuesta entonces de Xochitl que firma con su sangre es aumentar los programas sociales bueno Lili Tellez tiene otra idea completamente distinta porque ella asegura que los programas sociales están exageradamente caros y que es un tirar dinero a la basura lo que está haciendo el presidente es decir por un lado su candidata presidencial firma con sangre el aumentarlos y por el otro ella critica el que es un gasto absurdo ustedes saben que yo entré a esto por la puerta falsa por la puerta mala por la puerta de la mentira del traidor de López Obrador le creí que iba a hacer las cosas bien como le creímos millones de personas va a ser muy difícil sí porque hay un loco todas las mañanas mintiendo y mintiéndole al país una y otra vez y no se cansa de mentir pero nosotros somos los responsables no nada más de hablar entre nosotros sobre la verdad sino hacerla saber sobre todo a aquellos que están dudosos a aquellos que dicen bueno me dan cuatro mil seis mil pesos ya la hice para el fin de semana para la diversión o ya la hice para 15 días de alimentos sin pensar en todo lo que les están quitando sale más caro que les den esos cuatro mil o seis mil pesos porque les han quitado la salud la educación nos la han quitado y las clases medias si nosotros las clases medias que queremos mejorar que queremos llevar mejor comida a la mesa de nuestros hijos tener un mejor techo que queremos viajar y aprender nosotros tenemos que salir y convencer pues no es suficiente dice el dinero para cubrir las necesidades entonces pues vamos a quitarlo no es la 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 propuesta y es que de verdad hoy estuvo Xochitl eh verdaderamente alocada el día de ayer proponía también una prisión de alta y máxima seguridad una prisión al puro estilo Bukele vamos a recordar vamos a construir una prisión de muy alta seguridad y con tecnología de punta para que los delincuentes tengan miedo de caer ahí y la piensen antes de cometer una atrocidad se les acabaron los privilegios a los delincuentes quien la haga la va a pagar bueno me imagino que eso ha de haber puesto a temblar a sus amigos calderón y nojosa y compañía el candidato emesista también se fijó una postura en contra de estas verdaderas locuras que se ha aventado Xochitl Galvez en no más de 48 horas con el tema de las prisiones vamos a escucharlo criticando pues esta estrategia de guerra que inició el PRI y el PAN desde el sexenio borolista al gobierno federal se le ha olvidado Jalisco y se le han olvidado muchos estados del país yo he estado recorriendo México y pasa unos cientos de kilómetros sin ver una sola patrulla eso es inadmisible eso no puede ser no puede ser como les decía que los policías de la ciudad de México ganen 30% menos que los de Guadalajara de los de Zacatecas ni les platico no le podemos dar la espalda a la gente que le pedimos que proteja nuestras vidas y el problema de la seguridad perdónenme no se arregla con una carcelota eso solo lo puede plantear quien está pensando en votos y no en serio quien es capaz de prometer cualquier cosa para intentar ganar una elección pero que no sabe y no entiende cómo se debe de gobernar este país pero sobre todo no nos pueden prometer partidos como el PAN y el PRI que empezaron esta tragedia que empezaron la guerra la militarización el modelo que nos ha llevado a donde estamos en donde las calles están llenas de delincuentes y las cárceles están llenas de gente pobre y de inocentes ese es el modelo que construyeron y que ha continuado mucha gente votó por morena hace seis años porque pensaron que iban a cambiar la estrategia y la profundizaron pues vamos a darle ahí la razón a Javier perdón Javier estaba leyendo una nota sobre Milley que es otro que está de verdad yo creo que de ahí sacas todas sus ideas Xochitl Galvez del estúpido de Javier Milley pero ahí tiene un poco de razón Maynes la verdad y miren que no lo vamos a decir muy seguido pero pues si es 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 preocupante realmente el que se esté llegando a este punto sobre todo cuando están empezando las campañas no ya de plano compactos de sangre vaya locura la de la gelatina el día de hoy amigos no se vayan sin dejar su like estoy al pendiente de sus comentarios y nos vemos en el próximo vídeo bye